Bueno, cualidades que me atraen de las mujeres, por ejemplo, el físico, los primeros. Que sean higiénicas, el físico, que tengan actitud, personalidad. Y sobre todo, el físico, los primeros. Yo sé que tú no me has olvidado, de todas esas veces que yo te lo he dado, te lo he dado. Tú eres mía, baby, y lo sabes, y de tu corazón tengo la llave. Tú eres mía, baby, y lo sabes, y de tu corazón tengo la llave. Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar. Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar. Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar. Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar. Cuando tú estés sola, ye, ye, ye. 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 Cuando tú estás sola, tú piensas en mí. entre esa noche que te hice venir, encima de mí, encima de mí, haciendo el amor yo te hice venir. No olvido cómo te besaba, no olvido cómo te tocaba, conmigo no te falta nada. Por eso es la Reina de Mi Cuentada, bebé. Yeah. No olvides cómo te besabas, ni olvides cómo te tocaba. Yeah. Contigo no me falta nada. Por eso Es La Reina de Mi Cuentada, bebé. Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow es que se bota. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota, rebota, rebota y rebota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota, 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 rebota. Cómo lo mueve esa muchachita, metiéndole al dembow es que no se quita. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ya tienes 18, entonces estás LA. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Ya tienes 18, entonces estás LA. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Que libraste a los 16, wow, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Que libraste a los 16, wow, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Esta noche está, pa bailar bebé hijo de ata, que no pueda mas. Esta noche está, pa bailar bebé hijo de ata, que no pueda mas. Todas las mujeres que a mi me quieren, yo. Bueno esa es la canción, yo no sé si en verdad me quieren. ¿No me entiendes? A mi me di un que se yo, y a ellos no se que, ella no es un tenis pero le saque los pies. Preguntó por el nombre y nos tocó responder, Jakey le dijo Wisin, yo dije Yandel. Preguntó por el nombre y nos tocó responder, Jakey le dijo Wisin, yo dije Yandel. Tu de tu si sabes, yo de pergocé, yo bego ataba propano y ella bebe rosé. Tu de tu si sabes, yo de pergocé, yo bego ataba propano y ella bebe rosé. Tienes miedo que te de como la ultima vez, esta nerviosa, mastica hielo, café, tranquila. Tienes miedo que te de como la ultima vez, esta nerviosa, mastica hielo, café, tranquila. Cinco de la mañana tu me llama, solo pa' ver quién está en mi cama. Cinco de la mañana tu me llama, solo pa' ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mi no me llame a las cinco de la mañana. Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mi no me llame a las cinco de la mañana. Porque de seguro ando de rumba con mi hermana, tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tú ya tampoco Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Yo me acuerdo cuando era pequeño Siempre me la ponían en la discoteca, en los parties Y era un vacilón ¿Entiendes? Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Que yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Que yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la discoteca, perreando y con ella me olvidé Yo estaba en la discoteca, perreando y con ella me olvidé Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor le estaba bebiendo el día que yo nací De pequeñito escondido de mi mamá, tú sabes, a los 10, 12 cuando no es bien presentado Tú pa' ir de verdad de ver una botella o lo que sea Y tú bien presentado, te vete a robar la botellita ahí Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras siempre la velan, pa' que ella siga Me tiran pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Me tiran pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Instagram privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Estaron privados pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen. Aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven. Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven. Aportarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también. Aportarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también. Apagar las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder y... Apagar las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder y... Yo le di por el espresso, le llena el cuello de besos. Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso, ok? Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso, ok? Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso, ok? Gracias por ver el video.